Dos semanas después de la repentina salida del rey Juan Carlos de la Zarzuela han pasado y desde entonces la familia real ha mantenido un profundo silencio con respecto a su paradero, a pesar que en diversos medios de comunicación han señalado dónde está actualmente. Según se ha podido conocer, el emérito llegó a Abu Dhabi el mismo 3 de agosto cuando anunció su decisión a toda España pero no fue sino hasta hace unas pocas horas que su familia lo confirmó oficialmente. La Casa Real todavía no había confirmado el paradero oficial del rey Juan Carlos. ¿Qué es el rey Juan Carlos? El rey Juan Carlos ha indicado a la Casa de su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad. De esa forma se acaba el misterio y se confirma lo que se ha venido hablando en los días recientes, y es que el marido de Sofía de Grecia mantiene una estrecha relación con la realeza de Abu Dhabi, en donde lo recibieron con los brazos abiertos. También se especula que estaría disfrutando de una de las suites presidenciales del Emirates Palace, uno de los complejos hoteleros más exclusivos a nivel mundial y que tan solo una noche puede sobrepasar los 10.000 de euros. El rey Juan Carlos anunció su salida con la intención de aligerar la presión que la Casa Real ha sufrido desde que se conocieron los presuntos casos de corrupción que él protagonizó, liberando así a su hijo de una de las peores crisis institucionales en su reinado. A diferencia del exrey de España, su esposa así seguirá viviendo bajo el techo del Palacio de la Zarzuela y no se espera que eso cambie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!